señores como están aquí saludito para todos los escritores del canal de andrés salvadoreña pues aquí les traigo un nuevo videito de la reparación de nuevo proyecto que tenemos de algunos carros que están corroídos por el modo que van a poder ver ustedes algunas imágenes ya como como estaba el antes y el después así es que suscríbase al canal y disfruten de estas imágenes y ah sí 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 y sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.